qué onda amigos de youtube del día de hoy les voy a enseñar a cómo a cómo proteger su memoria usb de los virus ya que muchos de nosotros conectamos nuestra memoria a una computadora que tenga virus obviamente se nos va a infectar y bueno ahí ya empiezan los accesos directos a que se nos oculten los archivos nuestros nuestros archivos y bueno les voy a enseñar a cómo protegerlo y cómo cómo prevenir que no se nos infecte nuestra memoria lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra memoria damos clic derecho y nos vamos a sistema de archivos y le vamos a colocar el formato ntfc le damos iniciar y a continuación se nos aparece un anuncio y le damos en aceptar esperamos un momento a que se formate en nuestra memoria no tardan mucho y como vemos nuestro nuestra memoria está formateada ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva carpeta dentro de nuestra memoria nos vamos a dirigir a este equipo damos clic derecho propiedades nos vamos a seguridad para cambiar los permisos haga clic en editar vamos a hacer en editar aquí lo que vamos a hacer es quitar el control total vamos a quitar el control de lectura y ejecución lo que un lo únicamente que vamos a dejar es la lectura le damos en aplicar continuar y aceptar ahora nos vamos a dar en editar y aquí vamos a poner control total en permisos especiales ahí le vamos a dejar así y le damos en aplicar y en aceptar aceptar y listo podríamos tener aquí nuestra memoria la memoria protegida así que ya cuando pasemos algún archivo no nos va no nos va a poder dejar así voy a pasar una voy a enviar a nuestro disco que es el efe y como ven nos pide permisos para realizar esta acción no nos va a dejar a enviar la el archivo que queramos ya que le quitamos este algunos permisos por decir voy a enviar archivos y los tengo que pegar a fuerzas en la carpeta que yo cree porque ahí le di los permisos de lectura mientras tanto no le di los permisos en sí al inicio de nuestra memoria se podría decir y bueno aquí termina el vídeo si les gustó denle like suscríbanse y nos vemos en el próximo vídeo chao chao